un saludo lleno de sentido de unidad a todos los que están viendo hoy este vídeo muchas gracias como sabemos en marzo se celebra el mes internacional de la mujer así que nos pareció coherente hablar en esta ocasión sobre feminismo espiritualidad y hermandad universal para comenzar quisiera citar a nuestro presidente tim boy quien alguna vez dijo que hay cosas en la vida que son tan obvias tan claras y tan difíciles de negar que parece extraño que haya una necesidad de discutir sobre ellas y ese es el caso de la discusión sobre la necesidad de empoderar a la población femenina que es la mitad de la población del planeta en esta discusión de hoy quiero que llevemos el asunto más allá y ahondar desde el punto de vista de la espiritualidad y la hermandad universal y utilizo el término hermandad porque lo considero un poco más neutro en términos de género bueno ustedes sabían que en el 2021 el banco mundial estimó que se necesitarán 135.6 años para eliminar las desigualdades del género de género en el mundo mientras que en el 2020 la cifra era de 99.5 años y es que la pandemia del COVID-19 retrasó el logro de la igualdad de género una generación más quizás algunos de ustedes saben que alrededor de 700 millones de mujeres y de niñas viven en países en los que no hay mujeres en puestos de gobierno o que el 80% de los desplazados por la crisis climática son niñas y mujeres quizás algunos de ustedes hayan escuchado que en promedio en el mundo las mujeres sólo tienen tres cuartas partes de los derechos legales concedidos a los hombres y como a estos hay muchísimos datos relacionados con el estatus de la mujer en el mundo relacionados con la violencia la vida laboral la sexualidad etcétera no los voy a mencionar hoy pero estos datos dan cuenta de la situación los que ya he mencionado es relevante hablar de lo anterior en una institución como la sociedad teosófica cuyo principal objetivo es la fraternidad universal y que tiene como uno de sus tres pilares el servicio cuando pensamos en hermandad debería existir un escenario de igualdad equidad y solidaridad entre los seres humanos sin distinción de raza de credo o sexo la clave para esto sería un abordaje holístico desde la concepción espiritual no obstante de manera casi general cuando se habla de espiritualidad se tiende a establecer una relación con la religión pues en su mayoría es a través de la religión que las personas conciben la espiritualidad o conocen la espiritualidad que nos dice por ejemplo la religión cristiana sobre lo femenino según la biblia dios crea al hombre el rey de la creación a su imagen al verlo solitario de su propia costilla crea una mujer dicha criatura no es solamente un producto de una parte del cuerpo masculino sino que además es necia escucha la serpiente prueba del fruto del conocimiento y se gana la expulsión del paraíso gracias a la imprudencia de eva la humanidad fue condenada a la miseria bueno las religiones monoteístas habrá amicas tal vez como el cristianismo el islam o el judaísmo son eminentemente patriarcales para ellas dios es un ser con características masculinas al que se le debe temer además en ellas lo femenino representa lo que conduce al hombre a su perdición dichas religiones utilizaron las doctrinas religiosas para justificar la subyugación de las mujeres la noción de la mujer como cómplice del diablo de lucifer predomina la historia cristiana y ha servido para legitimar su subordinación es necesaria una reinterpretación de la figura de lucifer que como lo menciona helena petrovna blavatsky es el portador de la luz en el siglo 19 las mujeres rebeldes realizaron contralecturas de esta tradición misógina lucifer fue reconceptualizado como un liberador y eva se convirtió en una heroína que cume del fruto del conocimiento y saca a la humanidad de la ignorancia en esto tuvo un papel fundamental el nacimiento del movimiento teosófico moderno la mayor parte de la historia feminista ha surgido de y junto a desarrollos esotéricos como el espiritismo la teosofía y el paganismo el surgimiento de la teosofía y la influencia de hpv dieron a las mujeres alternativas para pensar su lugar en la jerarquía la misma hpv y posteriormente annie besant fueron de las primeras mujeres de su época que se constituyeron en líderes de un movimiento espiritual algo que aún hoy en pleno siglo 21 es casi inexistente la sociedad teosófica insiste en la independencia espiritual de los seres de las mujeres y las incluye en todos los niveles de la organización defiende la autoridad teológica de una mujer tanto blavatsky como besant eran mujeres rebeldes para su época ambas abandonaron la vida familiar por la independencia ambas rechazaron la dominación de los hombres y se convirtieron en líderes del ideal de la libertad política social y espiritual hasta entonces únicamente el budismo había otorgado a las mujeres una posición igualitaria a la de los hombres en la jerarquía eclesiástica pero incluso hasta el budismo moderno se vio marcado por la dominación masculina y entonces la sociedad tradicional asiática no aceptó que las mujeres dejaran sus hogares y por lo tanto las bikunis o monjes femeninas desaparecieron poco a poco durante siglos y durante todo este tiempo los hombres han controlado la religión budista en los países practicantes se afirma que no existe una institución religiosa feminista ni el hinduismo ni siquiera el hinduismo que cuenta con un rico panteón de diosas femeninas está exento de la visión patriarcal la realidad de muchas mujeres pertenecientes a esta religión es muy diferente y la idealización de la mujer como divinidad no se ve reflejada en un trato digno y mejora de oportunidades en la visión patriarcal dominante que fue introducida con el código del manú se establece lo que se llama el dharma de la mujer según este voy a citar durante su infancia una mujer debe depender de su padre durante su juventud de su marido y de sus hijos si no tiene hijos de sus parientes próximos que sean masculinos claramente o de los parientes próximos al marido y en su defecto de los de su padre una mujer nunca debe gobernarse a su antor bueno pero por irónico que parezca datos globales indican que el 83.4 de las mujeres del mundo se identifican como religiosas frente a un 79.9 por ciento de los hombres yo me pregunto por qué habrá más practicantes del sexo femenino en religiones que no solamente no las representan por completo sino que las excluyen y las minimizan quizás esto tenga que ver con el hecho de que al interior del ser la pulsión por lo espiritual es mayor esa búsqueda ese deseo de religare vibra y se intuye como un elemento liberador de hecho se habla de lo sagrado femenino como una forma de rescatar esa otra polaridad de la creación se habla de Gaia la madre tierra como un organismo vivo y con ello se busca reivindicar el papel de engendrar que es inherente a lo femenino así como rescatar el estatus de igualdad que tienen todos los seres de la creación como partes igualmente importantes del ecosistema por este motivo es que en muchas ocasiones el movimiento feminista ha ido de la mano con movimientos ecológicos que buscan dejar de lado el modelo de superioridad que tiene el modelo superior patriarcal que pone al hombre como el centro de la naturaleza y simplemente ven a la humanidad como un elemento más de la misma y de su equilibrio no obstante considero que si bien la idea de lo sagrado femenino como forma de rescate del valor de la feminidad y de empoderamiento ha sido fundamental es limitante el feminismo sin una visión amplia espiritual conciliadora de servicio y real preocupación por el género humano en su totalidad puede convertirse muy fácilmente en lo mismo que critica y que quiere deconstruir puede convertirse en un discurso aislado endogámico limitante discriminador y violento yo abogo entonces por un humanismo trabajar desde el servicio y la visión espiritual por reconstruir y que quiere establecer el sentido de unidad en el que cada género cumpla el dharma que le es propio de acuerdo con sus características innatas naturales recordemos que el espíritu no tiene género y que el verdadero sentido de la espiritualidad es el de la universalidad que la humanidad y todo cuanto existe nace de un principio como el que se menciona en la doctrina secreta un principio absoluto para brahma que antes de manifestarse no posee ninguna distinción de género y cuya manifestación se da únicamente con la presencia de las dos polaridades la femenina y la masculina tanto el principio masculino como el femenino tienen un papel vital en el desarrollo del cosmos y en el proceso evolutivo de la monada pero el principio divino universal es a la vez sin sexo y sin forma la distinción de sexos no es más que una dualidad temporal que desaparecerán los milenios venideros a medida que la humanidad ascienda en el nivel individual el yo superior no es ni masculino ni femenino y ocupa los cuerpos de hombres y mujeres por turnos en innumerables vidas hasta que comienza a manifestar las cualidades más elevadas de ambos para luego culminar en la aparición del andrógeno espiritual o el hermafrodita divino como lo llama elena blavatsky en la antropogénesis de la doctrina secreta entonces hablar de feminismo dentro del contexto religioso espiritual tiene que ver con esa visión holística universal integradora tiene que ver con la comprensión de lo que subyace al universo esto aplica no solamente al feminismo sino a cualquier causa que busque igualdad y equidad y que debería partir de una visión espiritual incluso si en el plano de la manifestación se dedica a un movimiento específico como lo es el feminismo para el caso que uno se ocupa entonces ante la pregunta de cuál es el papel de la vida espiritual en la discusión sobre el feminismo y la hermandad universal podemos decir que es aquella que parte de la liberación de todos los condicionamientos la mayoría de nosotros está en la prisión de nuestra propia creación de ideas de prejuicios somos esclavos de la tradición de algún tipo de creencia de movimiento de fe no es posible alcanzar esta libertad a través de alguna figura símbolo idea movimiento y en este sentido la mera afiliación a una religión como vimos puede resultar contrario al ideal de la fraternidad la libertad la libertad implica amor si no hay libertad no hay amor y el amor es la fuerza que nos hace uno cristamurte diría lo siguiente cuando uno se llama a sí mismo indio o musulmán o cristiano o cualquier otra cosa se está haciendo violento porque se está separando del resto de la humanidad entonces una persona que está buscando entender la violencia no pertenece a ningún país no pertenece a ninguna religión etcétera sino que está preocupado con la comprensión total del género humano esa total comprensión del género humano solo puede darse desde la visión espiritual si vamos a las tradiciones precristianas o al budismo primigenio o a la Vedanta Advaita vemos una mística basada en la unidad del todo en la no dualidad se trata de una visión que trasciende ideologías y que abraza a toda persona de forma indistinta y se convierte entonces en un referente de la verdadera espiritualidad como parte de la sociedad teosófica es nuestro dharma hacer que esa inequidad desaparezca que la inequidad desaparezca hagamos del ideal del servicio y de la hermandad universal un hecho en cada momento de nuestras vidas y empecemos por nuestro propio círculo el mejor activismo es el que se ejerce en nuestra propia vida quizás así nos tornemos un ejemplo y el cambio comience a manifestarse educar a nuestros niños en la la fraternidad la no comparación y la no competencia puede conducir a esto educar a los varones desde una temprana edad de una forma igualitaria puede ser un acto revolucionario en una sociedad que los presiona para que se vuelvan la manifestación de lo masculino que se ha venido perpetuando por siglos quizás valga la pena que reflexionemos durante nuestro momento de meditación diario sobre cuestiones como esta sobre nuestro papel según nuestras circunstancias personales en el desvanecimiento de las diferencias sobre qué podemos hacer desde donde estamos y desde lo que somos para acabar y poder caminar en dirección a una verdadera fraternidad universal con esto muchos de los problemas que aquejan a nuestra sociedad seguramente disminuirían para finalizar quiero dejar en el aire lo siguiente una reflexión primero al estudiar a fondo la teosofía y entender el karma podremos entender por qué se nace en un cuerpo masculino en uno femenino en una sociedad como la nuestra y cumplir de manera recta el dharma que a cada género le es propio y segundo siempre me he preguntado por qué no se suelen mencionar adeptos nacidos en cuerpo femenino espero algún día encontrar y entender la respuesta por el momento desde mi posición aún llena de inmensas limitaciones los invito a que nos hagamos el firme propósito de cumplir nuestro dharma como seres humanos y como estudiantes de teosofía para hacer de este mundo uno con una vibración más elevada y hacer de la hermandad universal algo bien muchas gracias y y Gracias por ver el video.